1 2 3 5 7 8 9 10 8 9 11 11 12 12 13 15 15 15 16 20 20 lo que hay y todo lo puedes matar ay que pendejo mira que impaciente estoy en verdadero bravo porque tengo unos compañeros como otros no tienen compañeros manigual manigual siguelo es que lo bloquea temporalmente listo el tron es escóndete amor escóndete primero lo que estoy haciendo escóndete métete ahí pícalo no le dispares amor no le dispares amor no le dispares amor pícalo para arriba ahí que así vacíbalo volando por qué disparaste esta ¡Mira cierto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.